Aquí estamos con más. Me permito ahora en esta parte pues desglosarle a ustedes las dos etapas del programa FASE. FASE 1 y FASE 2. Hay dos modalidades de la FASE 1 que es para trabajadores con contratos suspendidos y la FASE 2 destinado a empresas que siguen operando. Porque hay muchas empresas que siguen operando hasta el mediodía, hasta las 12 de la tarde entonces el aparato productivo no está 100% en funcionamiento y tiene que ser así porque si se suspenden las labores a las 12 de la tarde y el toque de queda inicia a las 5 pues el tiempo es más que suficiente como para que el trabajador, la trabajadora se arregle y salga a buscar un transporte público de pasajeros que está difícil en estos momentos y puede estar en su casa a las 5 de la tarde. En el caso de la FASE 1 señores el gobierno va a transferir a cada trabajador afectado un 70% de su salario ordinario pero hasta un límite de 8.500 pesos por mes el pago no será inferior a los 5.000 pesos según lo señalado en el decreto 143 del presente año 2020 el monto restante hasta alcanzar el 100% del salario del trabajador debería hacerlo la empresa pero no es obligatorio hay muchos empresarios que lo van a hacer pero empresarios tacaños de este país no lo van a hacer no lo van a hacer esos trabajadores van a recibir el subsidio del gobierno, del estado dominicano pero no, su gran mayoría no va a recibir la mano solidaria de su empleador aquel que le ha producido mucha riqueza en lo que respecta a la modalidad FASE 2 los requisitos son ser ni pymes pequeñas y medianas empresas o empresas manufactureras que no hayan cerrado ni suspendido contratos a sus trabajadores en este caso la transferencia a cada trabajador será de 5.000 pesos mensuales y el monto restante debe ser cubierto por el empleador no se pasen de contento muchos empleadores de esos pequeños y medianas empresas porque aquí sabemos lo que ocurre señor hay empresas que están cerradas quizás o que han cerrado definitivamente ahora y van a querer que el estado dominicano les subsidie porque a través de las empresas que el estado va a pagar a los trabajadores no directamente al trabajador y es una forma de tener un mecanismo de control porque imagínese usted que esos 655.000 que nosotros decíamos hace un momentito trabajadores acudan en masas a cobrar al ministerio de trabajo o a las sucursales bancarias del banco de reservas sería un tremendo movimiento de personas y de nada serviría el toque de queda las restricciones en el tránsito de personas es decir que perfecto muy bien pensado muy bien edificado que se haga a través de las empresas pero reitero lo que dije hace un momentito esperemos que esto no sea aprovechado no sea aprovechado por personas oportunistas no son oportunos que quieren aprovecharse de circunstancias atenuantes como estas vamos a esperar que cada quien aporte su granito de arena ese empresario ese propietario de pequeñas y medianas empresas que sabe que necesita ese trabajador mañana después que concluya esta fase esta parte importante sanitaria de prevención del coronavirus pues no debe jugarle la doble cara vamos a la pausa y yo regreso de inmediato con más del mundo